Buenos días a todos. Hoy es un día muy, muy, muy interesante porque estoy aquí con dos personas que trabajan en una empresa que yo sigo mucho. La verdad es que, como les comenté antes de la llamada, Ignacio y Javier, yo conocí más Snowflake porque alguien me recomendó el libro Amp It Up de Frank Sussman, que es el CEO de Snowflake. Y, pues, creo que es un bestseller, creo que estuvo de moda, mira, ahí está el libro, estuvo de moda, está de moda para que todos los ejecutivos, empresarios, escuchen, que estén escuchando. Sigue de moda y es un libro muy, muy bueno. Y para los que estén escuchando, de lo que más yo aprendí del libro era, pues, que para crear una gran empresa, pues, no todo es bonito, no todo es un día, no estás de vacaciones. Básicamente, es mucha presión y es mucho trabajo duro. Entonces, por eso, me encantaría escuchar de ustedes, no solo, y para que nuestros oyentes escuchen, no solo qué hace Snowflake, que es una publicly traded company, y cómo es la cultura dentro de Snowflake. Y, bueno, voy a dejar que ustedes se introduzcan cada uno. Entonces, si quieres, empecemos por ti, Ignacio, y después Javier, y que cada uno hable un poco de cada uno. No, muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Sí, como dices, mi nombre es Ignacio de Loera. Empezando por lo básico, soy mexicano, de Guadalajara. Sin embargo, ya vivo en Estados Unidos. Llevo más de 25, 30 años acá. Este, trabajando en Estados Unidos. Me ha tocado trabajar en diferentes empresas de tecnología. Incluso pusimos un startup y ahorita estamos acá en Snowflake. ¡Guau, guau, guau, guau! Disculpeme, ¿los chivas son de Monterrey? ¿De Guadalajara? Chivas son de Guadalajara, pero le vamos al Atlas. También es de Guadalajara, sí, así es. Increíble, increíble. Javier, bueno, cuéntanos un poco de ti. Hola, Daniel, qué gusto estar aquí contigo, con ustedes, con quienes están escuchando. Soy Javier Ruiz. Yo soy ingeniero de preventa para Snowflake. Llevo también 25 años en Estados Unidos. Soy mexicano. Yo soy, sería chilango la palabra adecuada, pero no importa. Soy de la Ciudad de México, con mucho orgullo. Llevo 25 años aquí en Estados Unidos. He vivido en Miami, en Washington, en Michigan. He trabajado, he estudiado. Fui a Michigan State, Spartan, go green, go Spartan. Y ahora resido aquí en Dallas. También he trabajado en diferentes empresas de tecnología, mucho consultoría. También trabajé con una empresa de tecnología que se llama Appian. La conozco. Hace unos años. Y ahora tuve mi propia empresa también, de consultoría. Y ahorita estoy aquí en Snowflake, muy contento. Increíble. Algo ahí, mira, algo ahí que mencionaste de que tú eres ingeniero preventa. Eso es conocido en inglés como Sales Engineer, ¿verdad? Exactamente. Sales Engineer. Ok, 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 ok. Perfecto. Ah, perdón. Dime. No, no, no. Quería aclarar eso. Quería aclarar eso. Que era como Sales Engineer. Bueno, a ver. Antes de que empecemos con las preguntas, para los que estén escuchando, el único sponsor que tenemos es Gold Media Tech. Gold Media Tech es una empresa de ingeniería de sistemas. Nosotros construimos software para empresas únicamente en Estados Unidos y también trabajamos con startups en americanos que estén buscando ingenieros de sistemas en Latinoamérica. Nosotros solo contratamos en Latinoamérica. Tenemos un poquito más de 50 ingenieros. Y pues sí, si alguno de ustedes que está escuchando necesita ingenieros que sepa inglés, son los que se metan a nuestra website y nos digan qué tipo de ingeniero, qué tecnología. Y nosotros con mucho gusto lo podemos hacer. También diseñadoras. Tenemos muy, muy buenas diseñadoras. Ya habrá ahí a María Paola y a Maga que estén escuchando. Y también llevamos ya más de cinco años en el mercado. Y también si eres un ingeniero escuchando esto, estamos constantemente contratando ingenieros. Entonces sí. Pero bueno, vinimos a hablar de Snowflake. La primera pregunta que les tengo es, la que todo el mundo debe estar preguntándose, ¿qué hace Snowflake? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se fundó? Entonces no sé si, ¿quién quiere responder eso? No sé si Ignacio o Javier. Mira, contestó un poco y Javier un poco. Y así como siempre, ¿no? Bueno, Snowflake es una plataforma que nació en la nube para que puedas subir todos los datos, administrar todos los datos y poder extraer valor. Esto es así en manera muy rápida. Ahora Javier nos da un poquito más de detalle. Sí, ¿no? Una plataforma de datos completa, ¿no? Donde hemos hecho disrupción. Es una plataforma de datos completa en donde hemos hecho disrupción. Primero en lo que era bases de datos, hacerlas en la nube. Luego lo que es analítica, hacerla en la nube. En lo que es almacenamiento en la nube. Y ahora la siguiente disrupción es en hacer aplicaciones en la nube con datos, ¿no? Una plataforma completa hace cuenta, pensamos una plataforma de datos que puede ser un data lake, puede ser un data warehouse, ¿no? Y no estoy hablando de diferentes módulos de Snowflake. Simplemente yo como lo veo así, Snowflake es una hoja en blanco donde tú puedes dibujar el data lake que más te guste o el data warehouse con castillos que más te guste, ¿no? Puedes decirlo. Y donde además puede ser data science, data engineering para transformación y movimiento de los datos, ¿no? Data science para crear, entrenar modelos, hacer predicciones, hacer recomendaciones. Y la otra que es también muy interesante que no siempre lo pensamos es la parte de poder compartir datos, ¿no? Poder compartir datos de una manera segura. ¿Dónde qué es lo que hacemos? Quitamos esa fricción de crear un archivo, subirlo a un FTP, descargo el archivo, lo cargo nuevamente. Eso es muy complicado. Bueno, lo hacemos. Muchas empresas lo hacen hoy en día. Lo hemos hecho por muchos años. Pero es complicado. Y además, cuando tú creas un archivo, la seguridad, pues no está necesariamente ahí. Estamos hablando de datos privados, datos peinados, duros. Estoy bien con los problemas de los cyber security attacks. Es bien importante. Chicos, para los que estén escuchando muchos, no saben qué significa data leaks o data engineering. ¿Cómo le explicarías a alguien en una empresa que esté escuchando esto? O mejor, danos un ejemplo de cómo una empresa utiliza Snowflake hoy en día. Yo soy un ejecutivo en una empresa y usualmente qué persona de la empresa le interesaría utilizar Snowflake y cómo le beneficiaría. Y asumamos que esta persona, bueno, lo que quiero a ustedes es que se lo expliquen como si fuera una persona que no es tan tech savvy, que no es ingeniero. Perfecto. Ignacio, ¿quieres empezar o yo lo digo? No, adelante. Ya te vi él. Perfecto. Muy bien. Mira, ¿a quién le interesaría eso a Snowflake? Digamos, lo voy a poner de dos formas, directa o indirectamente. Y la primera es indirectamente. Indirectamente, pues realmente a todo les interesar de usar Snowflake y mucha gente a lo mejor está usando Snowflake y no lo sabe. Y eso es la parte muy interesante. ¿Qué pasa aquí, no? Para una empresa, y esto se lo va a tomar de Ignacio, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que usan los datos para analizar información y las que no existen no están dejando de existir. Así te lo pongo, ¿no? Hoy en día se requiere esa analítica para competir, para ser competitivos en la industria. Hay que analizar los datos, hay que analizar la información, tendencias. Un ejemplo puede ser, si estamos hablando de un retailer, ¿no? Un retailer, saber sus inventarios, saber el movimiento, los puntos de venta, las ventas que se han hecho, qué productos se venden, cuándo se venden, cómo se venden, quién los compra, etc. Cualquier cantidad de preguntas que podamos hacer de la información. Y hacer ese tipo de análisis en los sistemas, les llamamos transacciones, el sistema de punto de venta donde se genera la venta es muy complicado, muy difícil. Pero Snowflake es esa parte donde tú puedes almacenar esa información para hacer toda esa analítica. Puede ser descriptiva, donde sabemos qué compró alguien, cuándo lo compró y cómo lo compró. O analítica prescriptiva, donde puedo hacer una predicción de qué es lo que van a comprar en base a lo que compraron en el pasado, en base a lo que compró sus vecinos, en base a lo que compró la gente de ese lugar. Eso, digamos, tratando de verlo desde ese punto de vista. Y una pregunta, si es que se puede, ¿pudieras dar un ejemplo de alguna empresa que ha visto últimamente cómo mejoró su, cómo mejoró, mejoraron las cosas internamente gracias a utilizar Snowflake? Mira, empresas públicas que puedan mencionar, casos públicos que existen, ¿no? Hay uno muy fuerte, muy grande, que es este Capital One, un banco muy grande, ¿no? Es un cliente de Snowflake que ellos manejan muchísimos datos a Snowflake. Y un punto muy interesante que es, por ejemplo, la parte de disponibilidad de la información, ¿no? ¿Qué pasa si tu sistema llega a fallar? Generalmente las empresas tienen los planes de recuperación y desastre que se llaman, ¿no? Los disaster recovery plans, ¿no? El punto es, aquí generalmente hablamos de planes. Y un plan es algo que vas a hacer si algo falla. ¿Qué pasa cuando falla? Pues vas haciendo el plan. Hazte cuenta con un checklist que en un avión no pasó. Claro, claro. Aquí en Snowflake lo interesante no solo son planes, sino son realidades. En donde, si necesito moverme de un, le llamamos un principal a un secundario, simplemente vamos a hablar de un sistema que siempre esté disponible si algo falla. Eso lo podemos hacer posible en Snowflake de manera muy sencilla. Y muy rápida. Donde antes el plan era, bueno, ok, busca mi ambiente separado, activa, bla, bla, bla. Que puede ser difícil de implementar hoy. Lleva un tiempo de implementación y de saber, no saber si va a funcionar. Que eso es otra cosa, ¿no? Aquí con Snowflake, este banco en particular, puede cambiar de un sistema primero o secundario en cuestiones de segundos, minutos quizá. Y el usuario no sabe con qué está corriendo, ¿no? Porque esto, esto por ejemplo, si se borra algo, si se pierde algo, de eso, de eso estás hablando, ¿verdad? O sea, yo soy un banco, base de datos, algo, o algo que estábamos construyendo, se desaparece. Snowflake nos ayuda a guardar esa información. Eso, eso lo tenemos, digamos ya por defecto esa parte de si se borra algo, se pierde algo. Eso está ni siquiera en un sistema de alta disponibilidad, lo tenemos casi por defecto. Estoy hablando de un sistema algo más grande, donde sabes que una región de AWS deja de operar en un momento dado y yo necesito tener acceso a los datos, donde de otra, inmediatamente puedo tener otra corriendo. Déjame, Ignacio. Sí, acá algo, Daniel. Snowflake es una plataforma donde puedes subir todos los datos, estructurados, semiestructurados, no estructurados. Y Snowflake es una instancia que puedes tener en las tres nubes públicas de AWS, Amazon y Microsoft. Entonces, Snowflake vive sobre las nubes públicas y un cliente puede replicar entre región geográfica y entre nube para mitigar el riesgo de qué pasa si se cae toda una nube o toda una región geográfica. Puedes, puedes escoger otra región a través del mundo. Tenemos en América Latina, acabamos de abrir Brasil. Tenemos en Estados Unidos, en Europa se acaba de abrir Japón también. Entonces, puedes replicar entre regiones. Otra parte que preguntaste también, ¿quién más son los compradores de Snowflake? Entonces, tenemos el multicloud. Financieramente, el área financiera también le gusta porque cambian de un CAPEX a un OPEX. O sea, en vez de tener que ir a comprar un millón de dólares de hardware, 300 mil dólares, lo que fuera la infraestructura necesaria con Snowflake. Snowflake, algo que nos hace diferentes es que se consume bajo consumo. Lo que vas necesitando se va, se va, tienes una bolsa de créditos que se van descontando conforme a tu uso. O sea, bueno, los banqueros que estén escuchando esto ya saben, tienen que contactar a Ignacio, a Javier. Una pregunta para startups o para empresas medianas, pequeñas. ¿Snowflake sirve? Sí, de hecho, sí, sí, sirve, es lo que hablábamos, que puede haber compromisos. Tenemos, en Snowflake hay clientes que pagan menos de mil dólares al mes y hay clientes que pagan arriba millones de dólares al año. Entonces, como lo decíamos antes, como es una solución que te entregamos tu usuario y contraseña, no tienes que administrar servidores, no tienes que administrar todo, las conexiones de un servidor con otro, load balancer, todo esto, replicaciones. Simplemente te encargas en, 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 enfocarte en tu proyecto. Entonces, tenemos startups en Snowflake, tenemos empresas de más de 100 años de existencia. Entonces, crecemos con ustedes, este, conforme se vayan necesitando. Perfecto, perfecto. Me imagino, es lo que mencionaron ustedes también, las insurance companies, la cybersecurity, que te ofrecen cybersecurity o errors and emissions, le gusta que usen Snowflake. Sí, 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 sí. Para la industria de la salud también, hablando de datos súper privados, súper confidenciales, banca, en fin, todo, ¿no? Ok, y uno, digamos, yo soy una empresa y quiero implementar Snowflake, ¿cuánto tiempo puede tomar la implementación? Javier. Puede ser, la respuesta es quizá como buen consultor, va a decir, depende, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de qué es lo que estés migrando y lo que estés implementando, ¿no? Pero la realidad es que tú puedes estar trabajando en Snowflake en cuestión de minutos. Es decir, tú puedes obtener una cuenta de Snowflake en cuestión de tres a cinco minutos, en realidad, y puedes estar cargando datos. Lo que quiero decir es la simplicidad que tienes para empezar Snowflake sin tener que estar provisionando infraestructura, provisionando almacenamiento, provisionando servidores. Tú puedes tener esa capacidad de procesamiento que quieras a tus pies, a tus manos, de manera muy rápida. Ya, ahora una implementación de Snowflake, una migración, pues ya depende si estás migrando de un sistema legado hacia Snowflake, ¿no? Que tantos datos, que tanta, pues, queries ya tengas, procesamiento ya tengas definido para migrarlo hacia Snowflake, ¿no? Si estás empezando desde cero, pues el tiempo que te tome hacer tus tablas, crear las bases de datos, ingestar los datos y, pues, hacer todo el proceso de calidad para implementar, ¿no? Pero usar Snowflake, estar usando Snowflake, lo tienes rápidamente. Antes era, oye, el servidor, el software, el almacenamiento, el disco, tengo todo lo que necesito para empezar apenas la infraestructura. Esas son cosas que tomaban tiempo para obtener, configurar accesos, permisos, seguridad y demás. Con Snowflake, la sencillez de que estés trabajando tan rápidamente y que no tengas que administrar la infraestructura, simplemente elimina una fricción muy grande y empieza a usarla. Bueno, ahora otra pregunta que les tengo. Ustedes están enfocados en Latinoamérica. ¿Qué países están? Ustedes pueden entrar a cualquier país. Cuéntenos un poco sobre eso y sus planes de expansión, dónde empezaron, etcétera. Sí, perfecto. Ahorita cubrimos toda América Latina. Tenemos partners, que el sistema de partners, hay tipos de partners, ¿verdad? Como de implementación, revendedores, todo esto. Y con el network de partners que se está creando, cubrimos toda América Latina. Entonces, podemos vender a toda América Latina. Algunas transacciones son directas, otras a través de socios comerciales. Pero tenemos cuentas desde, ahora sí, desde México hasta Chile, Brasil, que es lo más al fondo, ¿no? Increíble. Y cualquiera puede ser un partner o tiene que medir ciertos requirements, o sea, como empresa. Como empresa, sí, o sea, se pueden registrar, pero luego para avanzar a nivel Select, Premiere y todo esto, sí tienen que cumplir con requisitos. Solicitamos que los partners tomen cursos de certificaciones, de entrenamiento, porque van a ser la cara de Snowflake ante nuestros clientes. Entonces, así es, vamos creciendo y apoyándolos juntos. Sí, porque yo he conocido muchas empresas de Latinoamérica que venden HubSpot, que venden Salesforce. Yo me imagino que muchas de ellas les pudiera interesar, si tienen contactos, si tienen ya clientes, les pudiera interesar vender Snowflake. Específicamente si son contratos que tú me pueden rondar hasta los millones de dólares, les puede servir muchísimo. Así que el que está escuchando y quiera ser reseller, ya sabe, tiene que reach ahora acá. Bueno, otra pregunta que ya esto cae un poco más afuera de Snowflake. No sé si se puede responder. Snowflake que es una empresa que vale, hoy, estoy aquí Googling, vale 47 mil millones de dólares. O sea, 47 mil millones de dólares, y venden más de 1.2 mil millones de dólares al año. Tienen más de 5 mil empleados. ¿Cómo es la cultura en Snowflake? O sea, ¿cómo es el nivel de exigencia que se requiere? Que tú has visto que no hay en otras empresas. O como que, si se siente, o sea, ustedes que han, llevan ya 20 años en la industria de software, o haciendo otras cosas, ¿sí hay alguna diferencia bien grande que han visto en base a sus otras empresas? O ¿cómo es la cultura en general? Hablando, en general la cultura es muy buena. La cultura es, si es una empresa, como dices, es un mercado muy competitivo, como lo son todos. Es una empresa que nació en Silicon Valley, entonces tiene mucha cultura de Silicon Valley de, ok, actúa bien, actúa rápido, o sea, me refiero al performance, ¿verdad? Ok. Pero también no hay sorpresas, o sea, porque te ponen las métricas al principio del año, te las tienes, las repasas, entonces no hay sorpresas, y tenemos también una cultura mucho de ayudarnos entre nosotros. Por ejemplo, yo soy, no lo dije al principio, el Ejecutivo de Cuentas de América Latina, para varios países, y cuando, si yo no estoy disponible, le pido ayuda a uno de mis compañeros, igual el equipo de los ingenieros. Javier y yo trabajamos mucho de la mano, pero si Javier no está disponible, tengo libertad de incluso invitar amigos ingenieros que cubren partes de Estados Unidos. Entonces tenemos una cultura mucho de ayudarnos. Do what's right, do what's right for the customer, ¿verdad? Ok, 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 ok. Voy a agregar algo a esto, Ignacios, y lo pueden buscar en nuestro website de internet, los valores de la empresa, ¿no? Una empresa como Startup, pero son valores muy, muy críticos, muy importantes que todos los seguimos, o todos los tratamos de seguir, ¿no? Primero es poner al cliente primero, ¿no? Tener una integridad siempre en todo lo que hacemos, ¿no? Pensar en grande, que eso es el de Startup, ¿no? Pensar en grande, ser excelentes, ¿no? En todo lo que hacemos, lo que tratamos de hacer, ser excelentes. Y no solo es decirlo, sino hacerlo y verlo en el producto. O sea, si tú ves el producto, funciona. Y en software, tú sabes, el software para que funcione, no es siempre el caso de esto. Funciona, porque funciona cuando ponemos algo a producción. O sea, 99% de las veces está funcionando como debe funcionar. La otra es hacer las cosas, terminarlas, ser dueños de lo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos, de lo que hicimos, de lo que queremos hacer. Tratar de sacar lo mejor del prójimo, ¿no? De un trabajo de Ignacio y yo, tratar de que siempre sacar lo mejor de alguien más. Y la otra es entender y arropar, ¿no? Las diferencias que tenemos todos, ¿no? Todos somos seres humanos. Una empresa se hace seres humanos y entender las diferencias que tengamos, platicarlas y hacernos mejores, ¿no? Eso son, lo pueden checar en el website de Snowflake, los valores como empresa que todos tratamos de llevar. No, 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 no. Increíble. Increíble, increíble. ¿Qué? Uy, déjame, déjame dar esto que... Sí. Bueno, no, no. Increíble, increíble. Y una pregunta para ti, Ignacio. Tú que estás en sales. Muchos, muchas empresas quieren montar un buen sales team. Y they struggle with it. Es como que they don't even know how to start. They don't even know how to start hiring. Tú que llevas mucho tiempo en ventas. ¿Qué te has dado cuenta? Porque me imagino que para llegar a Snowflake, pasaste por varias empresas y viste empresas que estaban cometiendo errores. Viste empresas que no te parecía. O viste empresas que fueron exitosas y que no. ¿Qué hace una buena organización para construir un buen sales team? O sea, y si tú fueras a construir un sales team, ¿cómo, qué cultura, bueno, ahora que tienes un... ¿Qué cultura o cómo tú te das... O sea, ¿cómo se hace un buen sales team? O sea, para el que esté escuchando de una empresa normal y quiera really take it to the next level, que no haya, o sea, que no caiga todo el mundo en la mediocridad, que no todo el mundo caiga en la... O sea, ¿qué has visto tú que funciona y que no funciona? Perfecto. He visto... He visto muchas cosas, ¿verdad? Primero, tienes que estar en una empresa o que tu empresa tenga un producto. Como decía Javier, Snowflake funciona, ¿verdad? Me ha tocado estar o conocer empresas que los productos todavía no están al full o que tienen algunas fallas y esto. Entonces, en la parte comercial empiezas, pero luego te empiezas a desentivar. Entonces, una cosa es como si yo tuviera un taller mecánico y les digo a todos, aquí hay una herramienta, todos con una herramienta tienen que arreglar 10 carros. Es muy diferente a que a cada trabajador le diga, aquí está todo tu set de herramientas, aquí está la balanceadora, la desmontadora. Entonces, ya no tienes una excusa para no hacer tu trabajo. Entonces, primero, estar seguro que los empleados tienen las herramientas correctas. Esa es una parte. Otra parte son los incentivos que das. Entonces, como dices, human nature, si te están incentivando a la parte de los vendedores, si vendes una renovación, ¿la renovación te cuenta o no te cuenta? ¿Una venta nueva te cuenta o no? ¿Un upgrade sí o no? Entonces, ¿cuáles son esos incentivos? Entonces, tiene que haber un plan de trabajo, un plan de crecimiento que tenga sentido para la empresa, para las personas, para todos. Y una cosa es mucho, yo he tenido jefes que son jefes, porque es jefe, y he tenido jefes que son líderes. Y he tenido jefes líderes que ellos se cambian y lo ven como un servant leadership, ¿verdad? Entonces, no estoy yo aquí para decirte qué hacer, sino si ya te contraté, cuáles son las barreras que debemos de remover o cuáles son las causas, qué te está causando fricción para no poder hacer tu trabajo. Entonces, parte es la mentalidad, el apoyar, la transparencia, claridad y buena comunicación. Como yo estoy casado, le digo a mi esposa, amor, llevamos más de 10 años de casado y todavía no te puedo leer el pensamiento. Entonces, en el trabajo es lo mismo. Necesitamos comunicación, claridad, expectativas y que estés en un lugar que tú creas, ¿verdad? No nomás es un buen producto, es una buena empresa, pero si yo no creo en lo que estamos haciendo, también los equipos pueden. Es muy duro. No, no, qué buenos puntos, de verdad. A mí me pasó, yo hice un internship en college, trabajé en una empresa y el producto no funcionaba. Y yo lo estaba, y como era mi primer internship, yo se lo recomendé a Raimundo y todo el mundo. Y después de eso salí con mal taste por eso. O sea, yo de verdad quería demostrar, creo que eso es súper importante y también tienes que creer en el producto como que muchísimo. Creer en la empresa, porque si no estás ahí, es un infierno. Y también, Daniel, que tú estés seguro que con tu cliente, cuando hagan el partnership, tú no dudes si va a haber renovación o no. O sea, si tú estás confiado de que están recibiendo valor, es muy diferente que digas, híjole, como dices, en esa situación de tu internship, ya vendí, pero seguro nadie me va a volver a comprar porque no le estoy dando valor. No hay KPIs. No estamos, no pueden medir un retorno, una velocidad al mercado. O sea, si no puedes cuantificar ese beneficio, tus clientes tampoco lo van a hacer. Tampoco el leadership. No, 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 no. Qué, 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 qué. Qué buen consejo acabas de dar. Literalmente. O sea, he conocido muchos amigos que como empiezan en CEOs y renuncian por, porque el producto no funciona. Y es algo como que, why did this guy como hire a big sales team si su producto todavía no estaba listo. ¿Sí me explico? Entonces, es eso. Después también lo de la transparencia. Tú has visto muchas empresas que también como que no, you don't really know, te dicen como que this is how much you would make, pero en verdad you're not ever gonna make that. Si te ha pasado cosas así o has visto o no todo es muy transparente o no sabes hasta dónde vas a crecer. Eso creo que es importante. Una empresa que tenga bien, bien, eso bien estructurado. Pero sí, el que está escuchando, muy buenos puntos, Ignacio, muy buenos puntos. Javier. Dime, dime. Bueno, cuéntanos tú. Puedo agregar una cosa, eso que hablaba Ignacio de tener un producto que funciona. Snowflake se fundó en el 2012. Pero la primera versión de Snowflake que fue pública fue aproximadamente a principios del 2015. Estamos hablando que fueron aproximadamente dos años y medio, prácticamente dos años y medio, un poquito más, un poquito menos, de inversión en cómo hacer el producto de una manera que funciona. Es decir, no liberamos nada hablando de la integridad y por un producto que funcione. no se liberó hasta que no estaba en una base que ya funcionara. Y esa ha sido la metodología y parte de la cultura y de lo que es Snowflake, ¿no? Tener un producto que funcione siempre. Entonces, habla de la cultura y de la empresa y de la integridad de la empresa, ¿no? Simplemente, algún detalle más que quiero hablar de eso, de la integridad como empresa. Ahí sale que nos quedan como seis minutos, no se preocupen. Yo le mando otro link y ya el que trabaja conmigo que me regaña que por qué no he pagado el triunfo, el que cuesta. Ya, ya, después de esta llamada lo voy a hacer. Pero bueno, continúo, Javier. Ajá. Y la otra es, este, cuando hacemos productos, algo nuevo que viene para los clientes. Optimizamos nosotros nuestro producto para que le salga más barato al cliente, para que no le cueste tanto. ¿Qué empresa hace eso? O sea, en donde las optimizaciones se le regresa el valor al cliente en lugar de que se queden aquí. Es decir, yo optimizo el producto y no le va a traer nada de beneficio al cliente. No es, entonces, no todas las empresas hacen eso. Y no es, necesariamente que se baje el precio sino que se consuma más eficientemente Snowflake. No, no. Qué locura. Me encantó esos últimos puntos que ambos de ustedes están hablando porque muchas de las personas que nos escuchan están explorando cambiarse de trabajo ahora que está en el mundo remoto o quieren meterse a la industria de la tecnología o todos en verdad en GMT tenemos every company is now a technology company si tú no si tú no haces digital transformation en tu empresa you're gonna go out of business y todos tienen que aprender un poco de tecnología entonces creo que que es clave que sepan de estas cosas. Creo que es bien, 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 bien clave. bueno, voy a mandarles otro link porque este ya se va a acabar entonces ya se lo envío por correo y nos vemos en unos segundos. Gracias. mucho tiempo. . . . . . .